Buenas noches amigos de Canal 8. Hoy nos encontramos acá en el Parque Bertamella, en nuestra hermosa cancha de tenis, donde disputamos el torneo de Fiestas Patrias, el cual tuvo muy buena convocatoria. Fueron 15 tenistas, los cuales nos acompañaron en dos jornadas extensas, sobre todo el día de hoy, sábado, que comenzamos a las 9 de la noche. Muy contentos, felices. El campeón Gustavo, el vicecampeón Rubén, manifestaron la alegría y la instancia que se dieron acá para poder practicar un deporte que, de cierto modo, no es tan masivo, no es tan popular. Pero acá, en los sauces, como lo dice el eslogan, más deporte para los sauces, estamos implementando y estamos apoyando todos los deportes que se pueden impartir o que se pueden dar acá en la comuna, que es una de las obligaciones directrices que nos encarga nuestro alcalde Gastón Meya y el Consejo Municipal. Así que muy contentos, felices, nada que decir. Ya nos estamos organizando para un próximo campeonato y esperamos volver pronto acá a la cancha de tenis del Parque Berta Bella. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Reynoso. Soy participante del campeonato de tenis de Fiestas Patrias de la Comuna de los Sauces. Obtuve el primer lugar como campeón este año. Estoy muy contento de haber compartido con los chicos. Agradezco también la invitación a Daniel Mardones y la coordinación también que hubo con Francisco Jiménez y también de mi rival en la final que lo dimos todo en realidad. Así que muy agradecido por todo y muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que esto siga, que esto continúe, que se pueda seguir integrando nuevas personas, nuevas generaciones para poder inculcar este lindo deporte que es el tenis. Hola, mi nombre es Tomás Sangüesa. Hoy estamos ya en la finalización del campeonato de tenis, los Sauces Fiestas Patrias. Bueno, un campeonato que se nota que hubo una muy buena organización de parte del Departamento de Deportes, Daniel Mardones, y de todo lo que es la municipalidad, con una muy buena cancha, maya, y con la colaboración de varios de los muchachos de acá de los Sauces, en los cuales lograron que nosotros pudiéramos disfrutar del deporte. Y bueno, como campeón defensor, me siento orgulloso y agradecido de la invitación. Y espero que pronto se realice otro campeonato, ya sea en el verano o en cualquiera distancia, ya que para hacer deporte y jugar siempre es bueno. ¡Suscríbete al canal!